no tanto de un ayuntamiento sino de una asociación de municipios o promover la gestión de las entidades locales y el catálogo de iniciativas en el que se describen los proyectos con quien lo hago, cual es el alcance, a que destinatarios va, presupuesto, fuente si tengo que movilizar al sector privado para que lo haga o no quien es el jefe político funcional del proyecto esto es una parte muy importante para alinear lo que es el proyecto TIP a objetivos estratégicos reales, funcionales reales resultados hospedados en cuanto al retorno de la inversión social, económica y bueno, se torraba la inversión y ya estoy, pues, desde esa voy a ir muy bien vas a ajustarlo voy mal, voy a ir cállate ya está, ya estoy, ya se cerrará bueno, la idea es que partimos de la idea, de una visión y completamos imágenes y proyectos cada uno de los indicadores de cada uno de ellos va sumando para conseguir un objetivo estratégico implantación y ejecución, bueno, pues este proceso es un proceso participativo debería de poder solicitarse consulta pública y información en el pleno correspondiente o en el órgano correspondiente ejecución, pues, presión de proyectos sistema de seguimiento y regulación hay que hacer indicadores de realización, estructura de soporte esto hay que soportarlo que va a haber, si es un clúster de municipios va a haber una comisión coordinadora con un técnico que apoye o haga el seguimiento de esa estrategia la ejecución, como decía, es a nivel municipal y funcional bueno, y por último, la evaluación vamos a tener el sistema de indicadores el valor de mandos de los objetivos estratégicos no tanto de cuantos veces tenemos también sí que es un indicador pero más orientado a cuantos empleados son capaces de utilizarlas la revisión del plan de acción el plan de acción de proyectos para los ayuntamientos previos se recomienda que sea anual que enfoque, aunque la estrategia sea a tres o cuatro años sea un plan de acción anual para ir viendo ya resultados concretos hay que revisar la plan de acción anualmente ver si se cumplieron los objetivos y la revisión de la estrategia cada dos años para alinearla con nuevas normativas, legislación, obligaciones, nuevos planes, etc. y bueno, aquí lo dejo porque ya... Una pregunta, hay alguna... tenéis más o menos... entendí que hay como un grupo de trabajo, ¿no? ¿el Relicio Atlántico, digamos, que está trabajando en...? Sí, 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 trabajo ¿Las entidades locales que deseen trabajar en...? A ver, ahora mismo es un proceso inicial digamos que el entrenamiento a la reunión nosotros estamos trabajando a pertenecer a la Comisión de Empresos Atlánticos y bueno, en el momento digamos que está... se está iniciando la idea inicial yo aquí a lo mejor pongo... palabras que no son muchas cosas en la actividad pero la intención que había de ese proyecto era abrirlo a todos los agentes locales para... para ayudar a definir esa estrategia pero bueno, está en una fase inicial Sí, bueno, más que nada... De hecho, bueno, sí La mitad de la agenda de pacientes es interesante pero para afrontarla, sí a lo mejor por más que local no por una nada más pero también que tengas el respaldo de alguien porque si no... Eso es una estrategia que la de la ADL de los regiones locales que además está recogida en la propia agenda digital de Galicia hay una línea de adaptación que existe en el... desarrollar acciones digitales locales y por eso estos proyectos en los que va a llevar asuntos y... el desarrollar acciones digitales en institucionales también la agenda digital de una universidad la agenda digital de la Universidad se han puesto ahí ¿Abruna vez? ¿Con una idea? Ahora no lo... Lo es...